dulces sabores es una sociedad anónima familiar que hace más de 14 años trabaja para brindar a sus clientes el toque de dulzura para cada ocasión su propietaria nos comenta los inicios de la empresa bueno realmente al comienzo nos dedicamos a eventos sobre todo en pastelería hacíamos hicimos mucho debut en el club internacional de tenis pero nos figuramos porque ellos tercerizan bueno casamientos un montón de cosas entonces el primer local que abrí fue este es mi segunda casa son 14 años de trabajo en este lugar y sirviendo no me puedo quejar